Yo te di lo mejor de mi vida Y ahora dices que te vas Yo te di lo mejor que te haría Y ahora te quieren marchar Vete pues y que Dios te bendiga Y que encuentres un cariño mejor Que te cuide como yo así lo hacía Y te llenes de dicha y amor De volver, de lujos y riquezas Quieres volver que estoy en bancarrota Me resulta que ahora me desprecias Y es por eso que también me vas a Cucinebo y lesa burlona Me parece como al de la llena De razón tenía los que decían Mala sangre corre por sus venas Cuando un barco amenaza a hundirse La rata hoy en despavorida Ahora veo muy claras las cosas Y eso me parece a tu vida Mala sangre corre por sus venas 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 Mala sangre corre por sus venas